Miguel llegó hace un mes a la casa del hermano de Nadia Ramos, lo bañó, le puso un pali a Katie. Una chamarra cuando hacía frío, le construyó una casa de madera afuera de su casa y el perro iba y regresaba cada tarde a comer y cada noche a dormir, cuando no regresaba su hermano iba a buscarlo para saber que estaba bien y regresarlo con él. El perro no era suyo, era libre. Nadia le contó al mundo y a las redes sociales la historia Miguel, el perro boxer que fue muerto de la manera más cruel registrada en los últimos casos de maltrato animal en el país. A Miguel le pusieron un cohete en el hocico, esperaron a que la mecha llegara al final hasta que la explosión le estallara parte de su cabeza. Las versiones tras lo ocurrido. Medios locales como SLP Express informó que el director de ecología municipal Israel Esparza Rodríguez envió inspectores para investigarlo. Oburrido, sin embargo el cuerpo del animal ya lo habían retirado, agregó que hasta el momento, no hay denuncias oficiales o formales presentadas por la ciudadanía. Plano informativo informa que existen vídeos y fotos según reveló Esparza Rodríguez, el funcionario. El perro sostiene la versión en la que unas personas ataron al perrito a unas rejas, pusieron un petardo en un plato de alimento y al ser mordido se activó causándole la muerte. En Facebook un usuario de nombre Juan Carlos Cobian, también asegura que existe un vídeo de las cámaras de vigilancia de una casa, donde graba que el perro toma el cohete como si fuera un pelota o un juguete. Cuadratín San Luis Potosí precisa que la Fiscalía del Estado investiga de manera oficiosa el crimen del perrito comunitario Miguel, basándose en las nuevas reformas sobre el maltrato animal. La Procuraduría abrió una carpeta de investigación, bajo el número de expediente CDIPGJZ CSLP 00053, 19 por el caso registrado el pasado martes 1. De los animales, esto provoca que crean una compañía o en la plataforma Change.org para impulsar el hashtag. Con el olor responsable de la desgarradora muerte del Khan, se espera que este jueves a las 10 de la mañana un grupo de defensores de animales se manifiesten frente al Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas. Para exigir justicia, después más tarde, solo recuerdo una silueta que me hablaba para acercarme, temeroso me acerqué, creí que... Me daría de comer, recuerdo perfectamente que metió algo a mi hocico, era un sabor muy extraño, asqueroso por cierto. Lo último que recuerdo fue un estruendo muy fuerte, no recuerdo siquiera si sentí dolor, ni quien me habló, todo. Fue demasiado rápido fragmento del mensaje en Change.org el hallazgo traía una soja verde atada al cuello como si fuera amarrado a... La Fuerza, un paliaqueite amarillo que le dotó de identidad mientras tenía vida, la colorida y macabra escena se acentúa... Cuando el rojo de la sangre encharca el asfalto por el hocico explotado del Khan que yacía sin vida. Los... Hechos... Se registraron durante las festividades de fin de año, cerca del Saucito, en la zona norte de la capital... De San Luis Potosí, el cadáver, fue encontrado frente al Centro de Desarrollo Comunitario, donde se encontraba el cuerpo del animal... En un charco de sangre. Al percatarse los vecinos de este hecho, dieron parte a las autoridades correspondientes para que... Tomaran conocimiento de lo ocurrido. ¡Suscríbete al canal!